Muy bien, nos demostraron una final trepidante de mundial y demostraron que realmente son los mejores del mundo. ¿Y usted le iba a Argentina o a Francia? Yo iba por Argentina porque soy sudamericana y me alegra mucho ese galardón en este lado del hemisferio, pero también la verdad es que en el partido anterior iba por Francia contra Marruecos, claro, siempre buscándolo más cercano a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestro hemisferio occidental. Esperando, por supuesto, próximamente, si Dios quiere y nos ayuda, la participación de la Vinotinto en un mundial de fútbol. Por ahora nos corresponde revisar lo que ha sido el escenario nacional en este 2022. Se retomó el proceso de diálogo nacional, señora Malavet, ¿Cómo se analiza el logro de este primer acuerdo al que se llegó con la liberación de unos fondos que serán destinados a los temas sociales, a temas de salud en principio y que estarán de alguna manera siendo supervisados por Naciones Unidas? Luego de retomar estas conversaciones en México, ¿cómo se analiza desde su perspectiva este acuerdo? Mira, nosotros hemos insistido mucho en que no hay nada más importante que el bienestar de los venezolanos, que la normalización de las relaciones políticas y económicas en Venezuela. Hemos sido partidarios del diálogo también. El diálogo es el mecanismo por excelencia de la política. Fuera del diálogo político, lo que puede haber es violencia, guerra, maltrato, destrucción, y eso ya lo hemos vivido, confrontación agónica entre grupos que demuestran que no les interesa el bienestar nacional, el interés nacional, y por eso nosotros lo aplaudimos. Ahora, Francis, para que el diálogo sea productivo, para que el diálogo sea realmente exitoso para el país, necesita, como le he oído tantas veces a Eduardo Fernández, dos ingredientes fundamentales. El primero es la sinceridad, no un diálogo para perder tiempo, para conseguir pequeñas cosas, sino un diálogo verdaderamente sincero para resolver los problemas del país. Y en segundo lugar, el diálogo necesita unidad de criterios para buscar una solución realmente que nos agrupe a todos para resolver los problemas del país. Tiene que ser un diálogo inclusivo, ojalá nacional, en Venezuela y entre los venezolanos, y también un diálogo que trascienda a los grupos partidistas, que sea un diálogo que vaya al encuentro de los sectores que realmente le pueden aportar algo al país, los productores, los empresarios, los trabajadores, que están últimamente tan poco escuchados y tan desatendidos en sus demandas. Y entonces tenemos que buscar un gran diálogo nacional que realmente contribuya al bienestar del país. Le consulto, señora Malavet, a qué sectores se deberían incluir en una próxima ronda de negociaciones que se retome en 2023, porque hay una pausa en lo que tiene que ver con todas estas fechas de diciembre, pero ya para 2023 se augura se pueda retomar el diálogo en territorio azteca. ¿Qué sectores de la sociedad deberían ser incluidos y qué temas también deberían estar en ese segundo ámbito de las comunicaciones y en cuanto a las conversaciones? Mira, hay un diálogo que ya se está dando y que este año se caracterizó por tener varias reuniones importantes, que es el llamado diálogo social, donde el gobierno discute con empresarios y trabajadores todo el tema laboral. Donde se incluye a la OIT, por supuesto. Y se incluye a la OIT, que fue la gran instancia a la que Fede Cámaras acudió para facilitar estas conversaciones. Es importante destacar, decirle a los venezolanos, que el gobierno ha tenido dos iniciativas para la recuperación económica, vamos a decir macro, ¿no? Una ha sido la ley antibloqueo y la otra ha sido la ley de zonas económicas especiales. En ninguno de esos dos proyectos aparecen los trabajadores. En ninguno de esos dos proyectos aparece el tema del salario, ¿no? Hay que presionar para que realmente el gobierno asuma con responsabilidad el tema salarial, el tema de los trabajadores, que es el tema más importante, más transversal, que afecta a mayor número de venezolanos, y que quizás sea la causa de esta diáspora tan fuerte que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Para eso, pues, hay que retomar mecanismos de diálogo, mecanismos de presión internacional, pero una presión constructiva, no una presión que destruya al país, sino una presión que realmente contribuya a que estas reformas económicas no se den en un clima de tanta inequidad, de tanta injusticia social, que es lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. A la luz de la comunidad internacional, ¿cómo está siendo percibido y visto el gobierno que preside Nicolás Maduro? Le consulto, por supuesto, por el tema del diálogo, por el tema de las sanciones, que de alguna manera han habido conversaciones, han habido reuniones con el Ejecutivo venezolano y la Casa Blanca. Mira, tengo la impresión de que pasan dos cosas. Primero, un gran interés en resolver el problema venezolano, dada la crisis energética mundial, la prolongación de la guerra, como veíamos en el cemento anterior. Venezuela, país petrolero, pues, debería estar más preparado, ¿no?, para ser un gran aliado petrolero en este momento, y no lo es. Entonces, por un lado hay interés, pero por otro lado, pienso que hay muchas desconfianzas en el gobierno de Maduro, y la hay por razones claramente evidentes, ¿no? La crisis de la democracia, la crisis del Estado de Derecho, la crisis de los derechos humanos, la desinstitucionalización del país, la destrucción de su infraestructura, de su vialidad, la falta de seguridad jurídica, bueno, todas esas cosas hacen que se mire a Venezuela con mucha desconfianza. Y por eso nosotros insistimos en que la única manera de resolver el problema económico es mediante un cambio de gobierno. No vemos otra salida, otra solución sostenible a la crisis venezolana que no pase por un cambio de gobierno en el momento en que la Constitución, pues, así lo prevea, o así lo garantice. Pero ese cambio de gobierno debe pasar, indudablemente, por un proceso interno en cuanto a la oposición venezolana que parece no terminar de ponerse de acuerdo en temas muy importantes como el tema de las primarias. Ese es un tema álgido para los sectores de oposición. Hay muchos nombres, se escuchan muchos nombres. ¿Qué falta desde el lado de la oposición para poder avanzar en ese proceso, elegir a un candidato único que se presente en una contienda presidencial contra Maduro? Bueno, mira, aquí ya caemos en el terreno de juego propiamente, ¿no?, de la política, pero vamos a utilizar algunas metáforas del fútbol que lo hemos vivido con tanta intensidad el día de ayer, ¿no? El gobierno tiene dos jugadores, vamos a decir, que están de defensa, ¿no?, a la defensiva, evitando cualquier jugada inteligente o buena de la oposición, ¿no? Esos jugadores de defensa para mí son dos fundamentales, la división y la abstención, ¿no? Si el gobierno tiene eso, puede garantizar que sus jugadores, aunque no sean buenos, van a lograr salir victoriosos, ¿no? ¿Cómo se evita la división y la abstención? Pues se evita con un gran consenso nacional alrededor de un candidato, ¿no? Las primarias en este sentido son secundarias, vamos a decirlo, ¿no? Las primarias pueden arrojar un candidato, pero si ese candidato no logra vencer la abstención y la división, pues no va a salir ganador, ¿no? Para que la gente vote, tiene que haber un sentimiento de cambio real, tienen que... el venezolano no está dispuesto a perder su voto, ¿no? Eso lo vimos en las elecciones regionales, por eso perdimos tantas gobernaciones, porque frente a la dispersión de candidatos más o menos parecidos, la gente se abstiene, ¿no? No participa. La división produce la abstención, ¿no? Entonces, hay que lograr un gran consenso nacional alrededor de un candidato que transmite un espíritu de unidad nacional, que logre unificar el electorado para que realmente logremos derrotar esos dos enemigos que tenemos, que son los grandes aliados del gobierno, para que su minoría se imponga, ¿no? Y un tema importante también en ese escenario es el de la credibilidad hacia el árbitro electoral. Y eso quisiera que lo abordáramos al regreso. ¿Cómo está la credibilidad del venezolano en el...